Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en lo que sería el primer juego del mes del miedo que va a ser para este canal, es como un día especial por el mes de octubre y todo eso, vamos a jugar el juego llamado Un Ladrón Muy Organizado o al menos hacer la reducción del juego, ajá, vamos a empezar directamente y porque estoy jugando este juego, este juego no es que sea de miedo pero tiene una temática de Halloween y me dieron ganas de jugar, de hecho este juego está muy suave, está muy divertido básicamente tenemos que robar objetos de una casa según la lista que nos venga aquí, los objetos van a van a ir cambiando de acuerdo a la partida así que perfecto, de hecho ni me fijé que tenemos que robar, ok vamos para allá como pueden ver está ambientado un poco con esto de Halloween, un poco de miedo no es que de miedo este juego pero te pone tenso básicamente, déjenme ver como corría con este, en serio, con este, bueno a ver, vamos a agarrar todo lo que podamos, no sé, agarro con esta cosa ni voy a correr porque ni siquiera alcanzó me sorprendió porque lo corre bastante bien mi ah, perfecto, lo corre bastante bien mi mi laptop y mi laptop ya saben que es muy fea, muy chafa perfecto, vamos a agarrar todo lo que podamos de hecho agarramos ya la televisión, me falta una laptop una botella de perfume, un gato negro una guitarra, una estatua, un sol y heart un alma en una botella, algo así y una barra de oro, así que vamos a ver que que puedo agarrar aquí, no sé es que está todo, todos los objetos en cada partida va cambiando de lugar, o sea, no todos están donde mismo así que eso está bien para pues, que no sea lo mismo o sea, básicamente, ay, perdón llevo esa cosa que no sé qué es a ver, vamos a desactivar lo que sería la alarma a ver, si picamos mal no me acuerdo cuál es les juro que no pique nada yo, bueno, no importa eso significa que va a llegar el dueño muy pronto, así que cuidado con eso es una señora, si mal no me acuerdo es una señora, así que hay que tener cuidado porque si nos atrapa, nos golpea y se acaba el juego no hay nada aquí, no vamos a la planta de arriba a ver que nos encontramos, bien este juego yo me acuerdo haberlo jugado que suena bueno, yo voy a ver, ah, ya ves, perfecto ya ves para entrar a algún lado yo me acuerdo haberlo jugado hace mucho, la verdad lo vi en YouTube de alguien y dije, pues lo tengo que jugar algún día si llegó a hacer videos en YouTube una K, bueno wow LOL, ya está tronando aquí viene una contraseña para una caja fuerte 3297 no sé, vamos voy a cerrar aquí porque ya está todo bien al oscuro WTF ahorita lo voy a subir a la iluminación del juego espérenme bueno, para ustedes va a ser igual pero para mí está muy bajo ay, ya te me olvidó la clave 71, 97 a ver, 70 ponlo porque 71 90 estoy bien fuerte 97 no, me equivoqué no me acuerdo de la clave espérenme aquí llevo, no llevo nada soy malo a ver hola voy a hacer la clave a ver 3297 estoy en medio 3297 a ver maldición se me mueve mucho la cámara ¿por qué? guapo ciervala ciervala 31 se me olvidó 3297 no ah, me equivoqué ay 3297 si era así, ¿no? yay perfecto vamos a agarrar todo lo que podamos y una vez que tengamos todo de hecho podemos escapar con lo que damos pero pero ya me están golpeando ah espérenme no veo nada córrenme estoy corriendo mínimo estoy corriendo se me la apuesta ¿cómo corran? ah ah, ya perdí que inmenso yay era la muerte no era no era la señora bueno podemos jugar otra vez yay es la primera vez que juegan en mucho tiempo entiéndanme que sea manco yay vamos a a ver tenemos cosas diferentes una tostadora un ketler que no sé ¿qué es eso? guitarra un witcher hat tampoco sé witcher es como una gorra de bruja ahora sí yay está suave a ver aquí está el gato negro yay a ver vamos a agarrar una S no sé para qué es esto a ver vamos rápido aquí había una tostadora ¿no? yay es que no es de miedo este juego pero me da cosa jugarlo de noche yay wow a ver vamos a ver es que atrás me equivoqué y apreté algo que no sé que tengo que apretar el el verde o el azul a ver azul así y ya supongo que con eso basta a ver vamos llavecita perfecto vamos aquí es que si no desactivamos eso después cuando intentemos abrir la 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 caja fuerte empieza a no me toqué esto empieza a sonar una alarma y viene el dueño así que se mueve mucho dios mío la sensibilidad espérenme puedo bajar la sensibilidad hace un poquito si es que va muy muy loco esta cosa wow ¿qué es esto? audífonos no una E no sé para qué es esto pero bueno a ver 4107 vamos yay 4107 vamos rápido 4107 ahí está a ver con permiso dame todo agarró todo rápido vámonos ay agárralo yay vamos 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 no sé qué me falta de aquí vamos a explorar un poco rápido antes de que llegue la muerte que nos mate no este no este bueno aquí en estos cajones caramelo caramelo ahí está aquí hay algo ahí está el alma en una botella ahí está caramelo otra vez es que déjenme ver guitarra no me pedí sácala tengo que mantener ahí está la guitarra y aquí hay un caramelo perfecto wow ahí va ahí no ahí te quedas a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? la Q no la aprieto me falta el gorro de la de la bruja y malísimo ¿qué me está haciendo esta cosa? aquí me voy ya se tardó mucho ¿no? ¿vas para abajo? ahí va ahí vas me equivoqué botón wow wow espérate ¿qué me falta? suena algo muy raro ayúdenme a ver hola suena este me ha ido a reloj cállate ah ay Dios mío no veo nada se me traba la compu wow me faltan muchas cosas se pone oscuro todo no ayuda nada hola hola Dios ay Dios madre se bugué ahí espérate ahí está la muerte vámonos 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 pero me faltan muchas cosas sí ay debe estar lento mi laptop super pro si vale ahí viene se va a apagar la luz no me vio así iba súper rápido a la velocidad del lag si no me vio me salgo espérate 5 segundos 5 4 tengo el botón del chip 3 2 1 ahí voy no pero apárenla voy a la puerta 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 reloj adiós puerta vamos ahí está ya escapé yay a ver en 5 minutos wow me tardé mucho yay ya escapé pero no conseguí todo último a ver si puedo conseguir todo así rápido reloj no algo eso que es adiós hay una vela adiós tele mira lo va a cocinar adiós porque está dando vueltas bueno no me importa eso aquí no hay hay un caramelo vamos más rápido podría prender la luz verdad pero para qué tengo mi lampadito es la del celular a ver nada nada eso será algo mira no pero esto sí ah este el candelabro no no sabe esto también me lo pedía Q tostador tiene que estar por aquí tostador donde estás ahora ahora tostador tiene que estar en la cocina esto es no esto tampoco es ah vaya ya tan rápido hay un chocolate esto no dulce no si ya no dulce dulce que rápido vamos para arriba tostador esta cosa se me la pide ah acércate no dulce radio tostador tostador dinero dinero si porque guardar guardar dinero en el baño es muy normal wow ya viene no agarra nada este es el el vaso no si era un una jarra nunca encontré en la yape yo me voy wow entre algo no se queda y este tampoco adiós asalte me puedo salir wow adiós tostadora parece que puedo salir por acá pero espérense esto no es nada nada bye wow ahí está ¿qué? ¿no puedo salir? ¿por qué? entre de allá ya podré salir no me dejas salir ¡ah! ¡háblame! ¡qué meso! wow me asustó pensé que estaba más lejos yay eh no estuvo mal esa que menso yay pues al menos me asusté un poquito bueno bueno pues hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado cada fin de semana o cada cierto tiempo durante este mes voy a subir un video así de miedo este no era tanto de miedo pero porque tenía temática de Halloween pues lo dejé y pues es un juego que me gusta mucho así que pues solo subí y pues nada espero que les haya gustado y bueno nos vemos adiós ¡Gracias! start ¡Gracias por ver!